Gracias y buenas noches. El ministro Ito Bisono se encuentra en la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, que se reúne cada dos años para trazar la hoja de ruta a seguir en temas comerciales. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisono, se reunió con la representante de comercio de los Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, en el marco de la decimotercera conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Durante el encuentro, pasaron revista al combate a los ilícitos y sus resultados, la situación de los productos del acero y los aranceles aplicados a las exportaciones hacia Puerto Rico. La Dirección General de Aduanas actualizó su Data Center, iniciativa que busca centralizar y administrar eficientemente la data que produce la institución. El nuevo Data Center cuenta con características de fiabilidad y continuidad del servicio, a través de dos UPS de 80 kW-A, y se mejoró su capacidad de resistencia a desastres naturales, entre otras mejoras. La cotización del Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, tocó este miércoles los $64,000 dólares brevemente y sigue en altos niveles tras dispararse en las últimas horas. Bitcoin alcanzó los $64,000 dólares esta mañana, según un gráfico de la criptomoneda divulgado por CNBC, aunque inmediatamente retrocedió y se estabilizó por encima de los $60,000 dólares. El valor más alto alcanzado por la criptomoneda fue el 15 de noviembre de 2021, cuando cerró en $63,800 dólares, según datos del mercado. Bastante contentos que están los poseedores de esta criptomoneda con cifras muy altas, pero recordemos que por su falta de regulación y de carácter no oficial, no sabremos hasta cuándo será. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.